Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a realizar un análisis de regreso lineal simple en el cual vamos a ajustar un número lineal entre la temperatura promedio de estaciones climatológicas del departamento de Boyacá y la altitud, es decir, cuántos metros sobre la línea del mar está cada estación de estas. Con este modelo lo que queremos identificar es, si yo subo un metro sobre el nivel del mar, cuántos grados centígrados aumentaría o disminuiría y un nivel de significancia se haría esta relación. Todo esto lo haremos con el lenguaje de programación de AR y al final obtendremos este mapita descriptivo de la temperatura promedio y este grafiquito explicativo sobre el modelo de regreso lineal simple. Muchas gracias por compartir este video con todos tus amigos y colegas. Recuerda suscribirte, activar la campanita, comentar si tienes alguna pregunta o inquietud y contactarme en el caso que quieras que yo te asesore con tu trabajo de grado de tesis, de pregrado, maestría o doctorado no ves que en la descripción están mi contacto en facebook, en whatsapp y el correo electrónico. No siendo más, si quieres aprender conmigo, como siempre lo digo, acompáñame. Bien, lo que vamos a realizar es la descarga de datos climáticos del IDEA. Yo ya previamente los he descargado de la página web del IDEA, estaciones climáticas, climáticas y he descargado las referentes al departamento de Boyacá y las he descargado. Aquí uno puede revisar cuáles son las estaciones climatológicas y hacer la descarga. En este caso vamos a trabajar con los datos del año 2021. Y bueno, listo. Y también he bajado los datos del SRTM del modelo de la opción digital a 90 metros. Pero eso lo hacemos desde R, listo. Ahora bien, como siempre tenemos el código. Digo, recuerda que en la descripción de este video dejo un enlace en el cual puedes acceder tanto al código como a los datos para que tú repliques este ejercicio desde tu casa. Y igual mencionar que si estás de acuerdo, puedo hacer un video del cual explique cómo se debe replicar un ejercicio mío. Es muy sencillo, pero pues lo puedo hacer muy ilustrativo y explicativo. Si quieres ese video, por favor comenta ahí abajo con que otras personas digan que si lo haga, lo hago. ¿Listo? Cargamos librerías. Miramos espacio de trabajo. Aquí vamos a leer esa tabla del promedio para Boyacá de las estaciones climatológicas. Tenemos el código de la estación. Los departamentos. Plot. ST Geometry. DDPTS. En mi caso R lo tengo al revés. Acá a la izquierda el ambiente de trabajo y los plots. Y a la derecha el código y la consola. Y eso lo puedes ver o cambiar desde acá, desde la configuración. Panels. Panel Layout. Y aquí lo he invertido. Listo. Cáncer. Ahora entonces leemos las estaciones. Estas estaciones tienen el código, la variable, la fecha y el departamento y la longitud y la latitud, que es lo más importante. Ahora sí. Este es el DEM para Boyacá. Ahora hacemos la unión de la tabla, longitud y la latitud y el valor de la temperatura promedio. Y ahora vamos a extraer los datos de la longitud y la de la latitud. Listo. Ahora lo que vamos a realizar es que los datos del IDEAN, hay unos datos, unos valores que estaban por encima de mi, unas estaciones climáticas, que asumo yo, están dañadas o hay un error. Entonces lo que hice fue filtrarlas. Filtrarlas. ¿Listo? ¿Listo? Porque pues no puede haber una temperatura de mil grados centígrados. ¿Listo? Ahora hacemos el mapa. Tengo muchos videos en los cuales explico cómo realizar un mapa, entonces no lo voy a explicar, pero pues en mi canal puedes encontrar varios videos en los cuales explico todas y cada una de estas líneas. Y este es el mapita, el cual nos ilustra el medio de la temperatura para cada estación climática para el año 2021. ¿Listo? No, no, al contrario. Esta es la parte más fría, esta es la parte más caliente. O sea, esta es la montaña, esta es como el valle, supongo yo. ¿Listo? Ahora entonces guardamos ese gráfico y vamos a chequear la base de datos. Vamos a hacer un modelo de lineal simple, GPNT. Así se llama el objeto. Y este modelo de relación lineal da un valor R de menos 0.97, es decir, de que, por así decirlo, hay una fuerte correlación entre las dos variables que es la cual es inversamente, inversamente proporcional. Es decir, que mientras una variable aumenta, la otra disminuye. Es decir, que entre más altitud haya, menor temperatura va a haber. ¿Listo? Este es el ajuste del modelo lineal y estos son los puntos. ¿Listo? Ahora guardamos esa tabla. Lo que vamos a hacer ahora es cargar esa tabla. Hemos guardado una referencia de un libro muy bueno. Es este libro de introducción al análisis de regresión lineal. El cual sugiero leer un poquito para poder entender un poquito más de este tema. ¿Listo? Listo. Entonces leo la tabla. La fórmula. Esta fórmula es valor, que es la altitud en función de la altitud. Listo. Hacemos el modelo de regresión lineal simple. Linear model. Con esta fórmula ya está en mi base de datos. Hacemos el summary. Y de este summary te podemos ver varias cosas. Los residuales. Los residuales es la diferencia que existe entre el puntico, el valor y la línea de tendencia del modelo. ¿Listo? El valor del intercepto, que es 26.5. Ambos, en ambos casos, tanto el intercepto como el SRTM, esta variable, tienen un p-valor muy cercano a cero. Quiere decirte que existe suficiente evidencia estadística para afirmar que hay una relación entre esas dos variables. ¿Listo? Y acá tenemos, pues, el R cuadrado, que es de 0.93, o sea, un 93% de relación aproximadamente. ¿Listo? Y también esta relación, pues, el valor estadístico, el p-valor también es, para la prueba F, también es bastante cercano a cero, con lo cual es estadísticamente significativo. Vuelvo a mencionarlo. Vuelve a la redundancia. ¿Listo? Ahora bien, ese modelo lo podemos convertir en una tablita, con la función td del paquete Brom, que hemos cargado acá arriba. ¿Listo? Vamos a obtener los residuales del modelo, es decir, esa diferencia que mencionaba. Y vamos a agregar el valor predicho según ese modelo. Es decir, según el modelo calculado, ¿cuál sería el valor predicho de la altitud en función de la variable de la altitud? ¿Listo? Ahora, entonces, lo que hago es este grafiquito, voy a guardar, y agarrámoslo acá. PNG, modelo de línea, es este. Entonces, aquí lo que hemos, aquí lo que hemos ploteado es, esta es la línea de tendencia, este es el valor original, este es el valor predicho dentro del modelo, y esto que vemos aquí, esta diferencia, serían los residuales, que es lo que obteníamos acá dentro del modelo. ¿Listo? Esto. Esto que son los residuales, que es que tanto se diferencia, existe la diferencia. Entre el punto y la línea de tendencia. Otro dato muy importante dentro de este modelo es el siguiente, y es que por cada metro sobre la línea del mar que yo aumente, se espera que la temperatura promedio disminuya en menos 0.0049271 grados centígrados. Esto para, esto pues según los datos de las estaciones climatológicas para el departamento de Boyacá en el año 2021. Listo, muchas gracias por llegar a esta parte del video. Recuerda por favor suscribirte, comentar, darle like. Si tienes alguna pregunta o duda o inquietud, déjalo en la caja de los comentarios. Decir además de que tengo allí en la descripción de este video el curso de Udemy, a tan solo 10 dólares para que aprendas de 0 a 100 el uso de los sistemas de información geográfico con R. En este momento ya me encuentro trabajando en el segundo curso sobre modelos de distribución de especies. Además, me quiero atribuir, darles un consejo, y es que actualmente sufro de tendinitis por el uso excesivo del mouse. Entonces, la invitación es la siguiente. Este es mi mouse. Hacemos esta inclinación de la mano, hace que por tanto tiempo este tendin aquí se canse y pueda subir de todo el carpeano. ¿Cuál es una solución eventual? Hacer pausas activas cada dos horas y a su vez utilizar un subpartido como este puede ser, o una hermodita, para que la mano te quede un poquitico más alta y la inclinación que haga la mano no sea así tan inclinada sino menor. ¿Listo? ¿Un consejo ahí que quiero dar? Si de pronto te preguntas por qué tengo este tape aquí dentro de mí, en mi antebrazo, ¿Listo? Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao. Muchas gracias. Ay, esto de grabar es muy rico.